En seguimiento a una denuncia anónima del Código 089 del Sistema Estatal 5EI de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, elementos del Grupo Táctico en la Comunidad Neulta en el municipio de Comonfort lograron la detención de un distribuidor de droga que estaba en posesión de más de 700 dosis de marihuana y varias estrellas ponchallantas. Los elementos de Guanajuato se desplazaron hacia la comunidad antes referida después de realizarse labores de análisis y seguimiento a la denuncia ciudadana, donde señalaba la presencia de una persona que presuntamente se dedicaba a la venta y distribución de droga. Sobre la prolongación San Martín casi esquina con Madero, los efectivos estatales tuvieron a la vista a un hombre que coincidía con las características aportadas en la denuncia ciudadana, por lo que de inmediatamente activaron los protocolos de actuación policial. En este lugar fue detenido quien se identificó como Diego Martín N de 21 años, vecinos de la comunidad Palmillas de San Juan, y en este mismo municipio quien durante la revisión se la encontró en posesión de una bolsa de plástico color negro contenido de hierba verde y seca con las características de marihuana, por un aproximado de 710 dosis. Asimismo, esta persona portaba tres estrellas metálicas ponchallantas y una vez que la persona, la droga y los objetos de metal fueron asegurados, se puso a disposición ante la autoridad competente.